Decidí entrar acá porque estaba en las calles consumiendo sacol. Perdí a mi familia, entonces quedé prácticamente en la calle. Es la historia de Fabián Jiménez, un joven de 24 años que estuvo 4 meses en las calles y hace un mes llegó a la Casa de Acogida de Jóvenes, un lugar donde se resocializan habitantes de y en situación de calle entre 18 y 32 años. Acá nos apoyan las 24 horas del día, nos están dando consejos, nos hacen diferentes tipos de actividades para nosotros entretenernos, despejar la mente, ¿sí me entiende? Para no seguir pensando en lo malo. Esta atención psicosocial le ha devuelto la vida a Fabián. He vuelto a recuperar a mi familia, mi hermana, mi mamá, mis tíos. No volví a consumir, pues me he puesto un poquito más gordito. Hace siete meses se abrieron las puertas de la Casa de Acogida y se han atendido 1,439 jóvenes, de los cuales 126 ya pasaron a instituciones de rehabilitación. Medellín, todos por la vida.